El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre ti Y cantemos para Él, entonemos a una voz Abba Padre, venga a tu reino 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 Celebramos este día por el eterno descanso de Mercedes Agustina Aguero Díaz Isabel Díaz, Claudio Miguel Sánchez, Maiker Antonio Plasencias Pedro Sánchez, Melania Lasose En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia y la paz y el amor del Señor estén con ustedes Demos gracias a Dios en este día porque Él nos convoca a celebrar su palabra Junto a nuestros hermanos, aquellos que nos siguen a través de la televisión y la radio Presentamos nuestras vidas a Él y pedimos perdón por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios bondadoso y eterno, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad de nosotros A nosotros, ten piedad. Oremos. Conceden, Señor, a tu pueblo perseverancia y firmeza en la fe, y a cuantos confiesan que tu unigénito eterno contigo en tu gloria nació de madre virgen en la realidad de nuestro cuerpo. Líbralos de los males de esta vida y hazlos alcanzar las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, si sabéis que él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de él. Mirad, qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, que lo somos. El mundo no conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejante a él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantado por la ley. Y sabéis que él se manifestó para quitar los pecados y con él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Gritad, victoread, tocar. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cante al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, que existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, cuando uno quiere a alguien, no quiere que sufra, ¿verdad que no? Bueno, no quiere uno que sufra, pero uno tiene la capacidad de hacer que no sufra. O que no sienta dolor. No, no tenemos esa capacidad. La cuestión es esta, decía la primera lectura, cómo Dios nos quiere, cómo Dios nos ama a todos nosotros. Más sin embargo, Él tiene que ver cómo nosotros sentimos dolor. El grave error nuestro muchas veces es eso, creer que porque uno quiere a alguien, puede procurarle sentir el menos dolor posible. Más bien, lo que debemos es pedirle al Señor la capacidad para nosotros poder estar fuertes delante del dolor, poderlo enfrentar, poderlo confrontar, poderlo vencer, fundamentados en Él. Por eso, la conciencia de ser hijos de Dios, de que no vivimos como huérfanos, de que no estamos abandonados, no estamos lanzados aquí sin ningún, digamos, propósito de parte de Dios. El Señor conduce nuestras vidas, somos sus hijos, Él nos ama, Él nos quiere, está con nosotros. Por eso, la conciencia que tenemos que tener nosotros de ese valor, de esa bondad, es sumamente importante. Cuando nos dicen en el Evangelio de hoy, cómo Dios nos conoce, cómo Dios nos ama, cómo Él nos ha elegido primero, cómo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. que quita mi pecado. Por eso, hermanas y hermanos, vamos a dejarnos transformar por el Señor. Vamos a dejarnos llenar por Él. Vamos a dejarnos fortalecer por Él. Vamos a permitir que sea Jesús el que conduzca nuestras vidas. Nuestra vida muchísimas veces va por caminos cerrados porque, de una o de otra forma, queremos nosotros ser los capitanes de nuestra vida. Queremos ser nosotros los que conducimos, los que sabemos, los que queremos llegar allí donde nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Y la verdad que lo mejor para nosotros lo tiene el Señor y no nosotros. En algún momento de mi vida yo me he dado cuenta de que mi vida no la he planificado yo, la ha planificado el Señor por mí. Y me ha llevado por caminos que yo no quería caminar, pero que Él sabía que eran los que me convenían. Y el Señor ha planificado mi vida 10 años antes, 20 años antes, 30 años antes de que algo ocurra. Y yo me di cuenta a qué ello ocurrió, porque el Señor quería que ocurriera para que yo estuviese preparado en este momento para esto. Si ustedes revisan sus vidas, también va a ser igual. Por eso, hermanas y hermanos, dejemos que Jesús sea el capitán de nuestro barco. Y cada día al amanecer, pongámoslos a Él. Cada día, cuando nos vamos a acostar, demos gracias y pongámoslos a Él, como nuestro guardián, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y dejemos que los vientos de la vida, que también Él conduce, nos lleven allí a un puerto seguro, a su corazón amado y divino. Amén. Presentemos al Señor nuestras vidas, nuestras necesidades, las necesidades de nuestro pueblo. Para que el amor sea distinto de los discípulos de Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que han sido bautizados, sean impulsados por el Espíritu, que ungió a Jesús a dar siempre testimonio de Él, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús, con su nacimiento, nos dio acceso al reino de los cielos, acoja en Él a los que han dejado este mundo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre Santo, todos nuestros ruegos, Tú que vives, reina, si eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con su nacimiento, droga, si eres Dios, Hoy, como hermanos, el pan y el vino, te presentamos ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, se ha transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor, ante tu altar. Hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, cuyo eterno embelleció la faz del cielo y recibió de la Virgen María la fragilidad de nuestra carne, te pedimos que actúe con la plenitud de su poder para la redención del mundo, aquel que apareció entre nosotros como esplendor de la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Porque demolida nuestra antigua miseria, has reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por esto, con esta difusión de gozo, el mundo entero se desborda de alegría y también nosotros con los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo, 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 santo es nuestro Rey. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria, gozan en el cielo, gozan en las alturas. Santo, 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 santo es nuestro Rey. Bendito el que viene en nombre del Señor, gozan en el cielo, gozan en las alturas. Santo, 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 santo es el Señor, santo, 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 santo es nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, la que aceptó voluntariamente, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito eres por siempre, Señor. Alabamos, te bendecimos, Señor. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. En la noche, te agradezco en Jesús. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Vente, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu siervo el Papa Francisco, nuestro alzobispo Francisco Osoria, sus obispos auxiliares y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Mercedes, Isabel, Claudio, Michael, Pedro, Melania. Dale, Señor, el descanso eterno. Y el Padre, el descanso eterno. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, todos los que vivieron en tu amor a través de la historia, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos fieles al Señor, siguiendo sus palabras, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, conciernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, estemos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Y no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a esa palabra, concednos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. En Cristo Jesús compartamos un signo de paz. Que la paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichoso nosotros invitados a participar de su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo nos dé a todos la vida eterna. Amén. Amén. Hay un Dios muy grande aquí. Vive dentro de mí. Hay un Dios muy grande aquí. Vive dentro de mí. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Vive dentro de mí. Hay un Dios lleno de amor. Vive dentro de mí. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Vive dentro de mí. Hay un Dios perdonador. Reina dentro de mí. Hay un Dios perdonador. Reina dentro de mí. Reina dentro de mí. Alimentado Señor con este sacramento admirable. Imploramos de tu amor y tu misericordia. Que así como nos alimentas en esta tierra, nos des también el alimento celestial. Por Jesús que vive reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, todo amor y misericordia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Muy alegre de haber estado con ustedes. Estamos de la parroquia Nuestra Señora de Agua Santa en Sabana Perdida, Los Cerros, el diácono Mirope y yo, el padre Delso. Estamos a su servicio y su disposición. Gracias. Mientras la celebración ha terminado, con mucha alegría vayan en paz. Amén. Gracias a Dios. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, tu vida es mi vida, tu mano amanza mi barro. Mi alma es aliento divino, tu sonrisa en tus ojos está. Hoy Señor. Amén. Amén.